de ese tamaño bueno ahí está ahí está verdad si miren está bien de esa medida con un simple vejuco y que más y pita con un simple vejuco y pita pues miren todo lo que se puede hacer ven a ver el dealer se lo está jalando el dealer me estaba demolestado ya me sacó calor bueno entonces ahí está él, ya fue a traer lo que es el vejuco eso no lo grabó no mi amor, el dealer me está acompañando como no no pudo llevarse el teléfono, no tenía carga pero ese vejuco está viendo ese tamaño verdad ahí está y solo ese vejuco trajo ajá de ese tamaño el otro queda pendiente si es que este es un regalo para la Kei si que le estoy haciendo yo le dije que le iba a traer un regalo y ese tarda bastante y lo va a regalar primero y van a ver como hicimos nosotros si porque lo van a tener que no se arruina otras hamacas se ponen aguadas se caen y se tiene son como de esa pita bien rara y como que fuera de trapo ajá y y se aguada mira pero ahorita no se mira nada bonito no pero después la van a ver saber si ella ha usado alguna vez de esas fíjate que no 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 ni idea y lo bonito de eso es que este es yo le dije que le llevaron su regalo lo bonito de esa es que ajá es que uno las puede sacar de donde está y llevársela así portátil podríamos decir ajá se la llevan así al río a donde vaya a ir ella puede llevársela y solo colgarla ahí en un lado y ya está es cierto ajá para afuera y para adentro con el dylan el dylan la de él fue amarilla ajá entonces ese mismo color llevamos ese mismo color va a ser para aquel ojalá le guste ah bien si tal vez si tiene una ya ahí pues que deje una adentro y una fuera para que no mueva así para allá y para acá es cierto bueno esperamos que le guste a Kaylee al bebé le va a encantar eso sí por sí sin necesidad de preguntarle va a estar bien dormido ahí ah ya dijiste que sí pero lo que pasa es que ahí no tiene forma se mira puro pescado es una maca mirar al dylan como hizo la tienda miren anda con botas miren él me acompaña a traer el bejuco hola anda con sus botillas trae la compañera el bejuco sí él fue a traer con su papá el bejuco se acerca así porque me va a dar un beso un beso ¿verdad? un beso mi amor vieran que dylan es bien obsesivo obsesionado no sé cómo se le dice con mi estómago él no puede ver que nadie me lo toque que nadie se acerque así porque se enoja se enoja ahí van a ver ustedes la forma que va a ir agarrando puro pescado ahorita parece puro pescado así como cuando van a empezar a dibujar un pescado un amigo mío ¿verdad? nunca o sea no se imagina qué es lo que voy a hacer pues ah sí no sabe no sabe fíjame lo vea ya ahí va ah va a decir hasta Willy montamos una vez nosotros ahí ah sí aguanta te apuesto que esta va a aguantar así como tal vez me aguantas a mí fíjate sí por la clase de bejuco que le traje bueno porque ahí lo tengo que limpiar esto sí eso lo tiene que limpiar estas son naturales naturalezas a lo puro natural bueno entonces miren ya se empezó a poner la primera ¿cómo se le llama eso? como decir como ingrediente no sé cómo decirle eso como ingrediente el punto final sí casi como el punto final porque ahí falta que la arregle bien y ahí va miren esa esa es bien cómoda no pesa y fácil de poner fácil de poner parece como que fueran de aquellas de aquellas que juegan básquet y fuera echar canasta eso que tronó en la silla no van a creer que está pedido un pedo mentira yo a lo mejor lo digo aquí en el video así la china tiró un pedo en el tal minuto ya sé cómo marcan ahí por eso le estoy diciendo aquí tenía mi pie aquí fíjate pero miren así empieza de abajo tiene que ser una rueda completa ya sé vamos abajo así o no quedamos así miren marcos está enojado les grabo para que miren cómo hacen les grabo ¿por qué no grabaste cuando lo estaba haciendo? es que bueno miren no, 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 no si te dije que grabara cómo se miraban así que tal vez ya estaba hecha o algo ahí están los pedazos de no, esa no estaba hecha ahí se vio bien que claramente se ve donde se cortó el lindón ahí está donde se cortó ¿cómo la miras ahorita? se ve bien bien grande bien ancha bien chula está ahí no les gusta así va y les gusta esto es rápido y ahí queda el bebé aquí así miren pero le te digo a las personas que ajá ahí está a las personas que ¿cómo? mira agarra ahí agarra ahí agarra ahí agarra ahí con tus dos manos agarra ahí con tus dos manos así va a quedar la maquita miren y el bebé se va a pasar aquí miren y ahí no se cae ni nada aquí no se cae miren no, ahí no porque ella misma estira miren para abajo solo se le pone una manquita vení subite venite hombre Gaby no quiero vení 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 Gaby Gaby el día se aguanta subite ahí acostate ahí que se suba al tronco de ahí que se sube no hombre no se rompe subite pues agarra duro dale subite ay dios ahí parece plumo ahí está acostate acostate bien ahí está bien espérate acostate bien hombre te da vergüenza su cara de Gaby bien le da vergüenza ahí ya la estiró mira ahí ya queda más baja mira ajá viste si se miraba que estaba duro yo creo que vos también lo viste ahí está mira no y con el tiempo se va a hacer como una canoita así bien que pensás tú será que le pongo la otra o no pues yo digo que con esa quedó será pues si si porque como quiera o que tantilla será que así queda bien va yo yo decía que le iba a poner la otra por si llegaba a la mitad nada más pero ahí quedó completa ahí no se cae ni un niño ni nada vamos a ver si vamos a ver si 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 que reconoce esas hamacas si las ha visto alguna vez o que porque como ya ha tenido más bebés y la mayoría de tiempo pues saber verdad como va a reaccionar Wilder al ver que este yo la primera vez que me dijeron que le han ocupado esto también ellos el gael creo que ocupó de esto y la de nosotros se la regalamos a una muchacha ya termine ya ya grabando si después lo vamos a ver esta esta es berrinche porque uno no está haciendo nada él está simplemente llorando porque quiere algo verdad pero hay que enseñarle que no que no se puede tocar eso que uno sea a veces jugado para que él no crece como uno este ya está terminado mira levanta mira que tal que va y ya está la cita mira y fui a comparte el lato de este para que vean que también yo leí mi regalo al nene porque faltaba esto se lo hice verdad me tomo que como unas cuatro horas aproximadamente ahorita se la voy a si porque en eso que fue conseguir el pejuco aquí está el lato que se compró ya para esto y bien que le combina el color de su de su hamaca si bueno entonces vamos a continuar el video para ello es solo un video voy a hacer ahora quiere ah bueno está bien vamos a ponerlo no entonces usted si no 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 roberto es una hamaca para ver es una hamaca para ver yo la hice hoy como hicimos tiempo así porque que ratos ya tenía todo esto pero el pejuco no el lazo tampoco pero no sé dónde quiere que se la instale ahí queda bonita también ve mira pero pero ¿verdad que no hace esto lo que no siento yo que aquí quedaría así no te va pero aquí quedaría mire pero quedaría en esta posición o la posición que usted quiera pero mi opinión queda mejor así mire así que mejor más bonita mire aquí así ve mire o sea si no cree de que aguantan ahí después voy a subir a él y no me subo yo para que ya que se aguantan si se subió mi hermanita ahorita así así le también nosotros hacemos así pero la vio puesta o que es de 6 creo yo que si no si hay más que todo pero es bejuco hay unos delgaditos pero yo en este caso le puse gruesa porque siento que se mira más bonito para si aguanta mi nene todavía llegó grande solo que ya no quería estar ahí entonces mejor lo baje miren qué bejuco será ese don Roberto también se lo conoce miren pero este es bueno cuando seca también ahí porque está verde ahorita todavía nunca seco miren ya cuando seca se pone menos pesado ahí quieren va no sabes si es escalera que ahí ven no 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 más tira ahí no tira si no mi hermana se acostó va que como se va por el pelo tal bejuco se hace que estire más como dama aquí se me olvidó ponerle p nunca había visto una de santos abiertos así y no 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 y yo bien yo no por qué qué pero no y usted puede ser ya quedó la marca vamos a hacer la prueba ahorita me voy a subir yo me voy a subir yo para hacerle la prueba final mire ahí es donde baja acá es donde baja yo no estoy bien centrado en un solo punto ahí está bien ahí está bien de ponerle una bombilla en el baño también la cáscara del bejuco cayó cree que aguanta o no aguanta que me veo subido o no yo lo monté allá pregúntale a su papá pero sería bueno que no sé si usted tiene una colchita ahí para que le ponga debajo mi mujer quería venir a ver al bebé y a conocerlo y también o sea quería venir a ver cómo quedaba entonces este no pudo venir porque como hace moto parece como está embarazada que no había venido también y qué va a querer que le ponga la bombilla en el baño perdieron sin nada por favor vale qué vas a hacer con el tuyo yo tampoco sé ya pensaré no no ahí viene suavecito compóngale su cabecita ahí viene suavecito ahí está bien todo lo que aquí hay que no va a tirar la puta ¿cuál? para todo se puede levantar aquí ah no pero si se da cuenta que queda como un dedito mira queda puro guacal mira ajá no y sabe que es lo bueno mira ahorita lo voy a instalar tenés tenés acá no sé si qué preferiría una pita o un pedazo de lazo siente señor sí sí ah para jalado ajá no sé qué preferiría qué preferiría una pita de otro brazo puede ser para otra ¿cuál? es el pedazo que está bueno como la de otro mi hamaca ahí está buena de aquí ah vaya déjate eso tomó ese le queda acá porque como es para los lugares como se llama ya estoy sobró ah aclaro verdad este no van a creer que esto es un regalo de más de alguien o que este que lo mandaron o algo no este es un regalo que yo le había prometido a Kaylee a Kaylee a tiempo casi de día a día le vi a Kaylee le va a traer su regalo a Lene vaya mire cómo queda con la hamaca como en esa hamaca no se amece en verdad pita no tiene un saca verdad ajá para amarrarse lo de una si se lo amarras a a usted se lo puede amarrar después si tenga un muerto cuando lo hace por favor después se lo puede amarrar pero que veo bonita espérate mami quien va mira cómo queda así o no puedo tener aquí en la tierra esa adentra ajá que que adentro también la pasa para cá mire ya esta la pasa para todos lados ajá y esa con monotita se va a volviendo ajá es cierto porque va a estirar pues si pesa Lene usted va a Lene bien pesa verá cómo se graba bueno entonces Kaylee espero pues le haya gustado verdad esto es un un regalo de parte de tanto mío y de mi mujer ella quería venir a conocer al nene ahí está compóngale su cabecita ahí está bien recta no pe ahí está bien verdad bueno entonces ahí está el bebé de Kaylee de nada que lo prometió deuda y pues ya le cumplió ahorita voy a conectarlo a bombilla lo que es del baño cuando compre la de esa y si estoy por acá o estamos los del grupo nos dice y se la colocamos de una vez porque pues a usted le cuesta ah sí si por eso no la había cambiado o sea que como la del baño se quemó y como mi papá sale al baño entonces sirve más allá y hasta casi no la enciendemos es cierto pero si aquí tiene otra también me creo que por eso no encienden esa por eso enciendemos esa y esa no bueno es cierto verdad bueno entonces ahorita le voy a instalar lo que es la bombilla ¿me ayudas Elías?